¿Qué onda? Mi nombre es Jonathan Domingo y estás escuchando mi podcast ¿Qué onda? Entonces continuamos con nuestro pequeño receso de la secuencia en el libro de Génesis para considerar 10 preguntas, esta es la segunda pregunta entonces si estás llegando a este contenido de manera random en YouTube o en Spotify es Spotify, necesitas saber que eso es parte de una secuencia mucho más larga de hecho ya tenemos 13 mensajes completos narrando Génesis del 1 al 5 entonces puedes buscarlo ahí en el archivo si quieres muchísima más información ahorita yo estoy repasando cuáles son las preguntas más comunes que yo he recibido acerca de esos primeros 5 capítulos y la segunda pregunta es ¿Por qué hay dos historias de creación diferentes entre Génesis 1 y Génesis 2? entonces si lees detenidamente Génesis 1 y después entras a Génesis 2 muchas personas se confunden ¿Por qué? porque Génesis 1 es muy específico, muy detallado de hecho capítulo 1 y los primeros tres versículos del capítulo 2 y luego en el capítulo 2 dice en el día que el Señor Dios creó los cielos y la tierra entonces desde ahí la gente dice que era un día que Dios creó los cielos y la tierra o seis días y descansó el séptimo entonces desde ahí hay un poco de confusión y en la segunda, en el segundo recuento si lo quieres ver así crea primero al hombre y después crea a los animales dice que creó al hombre y después dice que igual del polvo en la tierra crea a los animales y los lleva a Adán una aparente contradicción entonces aquellas personas que son eruditos más seculares quizá lo quieras decir o menos conservadores ven esto como una clara indicación de que el autor de Génesis no fue la misma persona de principio a fin de Génesis una vez más si has visto toda la secuencia de mensajes recordarás que hay tres posturas acerca de quién escribió Génesis hay personas que creen que fueron diferentes autores y que Moisés simplemente recopiló lo que habían hecho esos autores y aquellas personas creen que Génesis entre cada genealogía eran como libros separados que Moisés recopiló otras personas creen que Moisés de manera sobrenatural recibió una revelación divina y él escribió esos recuentos todo lo que creen la mayoría de personas conservadoras yo me incluyo en tener una tendencia hacia eso que Moisés escribió divinamente, milagrosamente el recuento de Génesis porque Dios se lo reveló y obviamente también fue informado por tradición antigua hebrea que él hubiera recibido también como un joven hebreo como una persona hebrea y la tercera postura es que hay personas que ven no solamente Génesis sino toda la Torah, toda la ley los primeros cinco libros de la Biblia hebrea que hay ciertas secuencias que puedes separar y hilar y ven cuatro o cinco diferentes como estilos literarios que parece que están juntados como recopilados y creen que la última versión del Torah surgió no cuando Moisés lo escribió sino años después en el cristianismo del segundo templo perdón, no cristianismo en el judaísmo del segundo templo se llama que cuando se vuelve a constituir después de que Israel es llevado al cautiverio y regresan es cuando hay un resurgir de teología y hay muchísimo que se escriben en ese entonces y hay muchos, muchos eruditos que lo ven así entonces para ellos esto es una confirmación que Génesis 1 tiene una narración de la creación y Génesis 2 tiene otra narración de la creación sin embargo para mí yo no me complico las cosas yo puedo ver estas dos versiones y decir al parecer Génesis 1 tiene un filtro diferente Génesis 1 es la manera que Dios creó el universo y si narra la creación del hombre pero es como enfoque secundario a todo el orden universal de hecho en esta serie hablamos de como la creación es una imagen del templo y del tabernáculo y que quizá ese es el enfoque de Génesis 1 y después Génesis 2 el enfoque es la creación del hombre la historia del Edén de hecho nos da muchísima información del Edén incluso los ríos que estaban cerca el tipo de minerales que sacaban de los ríos entonces uno es enfocado en los cosmos y el otro es enfocado en el Edén entonces no creo que necesitan ser contradictorias pero al mismo tiempo no creo que afecte enormemente tu teología si tú ves esto como quizá dos versiones de la creación que existía en la literatura antigua hebrea y que fue recopilada después o que quizá habían dos recuentos que Moisés recopiló las personas de repente se ponen muy cerradas y dicen no es que no puedo cerrar sí porque la Biblia es inspirada por ellos sí la Biblia es inspirada por ellos pero no significa que la primera versión que salió era la única inspirada y eso a lo mejor sí puede ser un poco polémico pero donde yo descanso es que para los tiempos de Jesús ya estaba la Septuaginta que es una versión griega de la Biblia que es la que usaba Jesús que es la que usaban los apóstoles y la versión que tenía Jesús es la Septuaginta que es exactamente la misma versión que nosotros tenemos entonces si llegó a haber alguna edición previo a eso yo descanso sabiendo que Dios tiene el control absoluto sobre su palabra entonces sí, yo tengo una postura muy elevada de la Biblia pero eso no significa que para mí es el fin del mundo si llegó a sufrir alguna edición o si Moisés solamente recopiló o si él no lo escribió no lo sé lo único que en lo que yo descanso personalmente es que no tiene que ser contradictorio simplemente puede ser la narración de la misma historia de dos enfoques diferentes gracias por tu tiempo gracias por tu tiempo